En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Quisiéramos hablar por favor con la señorita doña María Pilar. Sí, soy yo. Mire, llamamos de aquí de la piscina sindical. Sí, dígame. Vamos a ver, soy el encargado de la piscina. Sí. Y bueno, pues ayer el jefe de seguridad de la piscina, pues tiene grabadas unas imágenes. Sí. Ustedes ayer se saltaron la tapia de la piscina. Ustedes estuvieron jugando al frontón. Ustedes después de jugar al frontón, pues estuvieron haciendo el amor. Sí. De lo cual también hay unas imágenes donde usted le hace la felación a este señor. Sí. Yo le quería preguntar, doña María, en primer lugar, si usted normalmente suele hacer este tipo de imágenes tan libremente de situación, porque para mí, por supuesto, como responsable de una piscina, pues me ha dejado un poco... Por eso quiero que me lo cuente, por favor. Pues de verdad. Pues eso, nada, pues lo que ha dicho usted, que saltamos, pues eso nos colamos y estuvimos un buen rato jugando ahí en el frontón. Ajá. Perdón, eh, un momento. No se preocupe, no se preocupe. ¿Me puedes dejar un momento, por favor? ¿Vale? ¿Y qué pasó? Terminaron ustedes el frontón y luego, pues nada, estábamos un poco cachondos y... Estuvimos tonteándose y allí en el frontón, pues ya, pues alguna broma y alguna caricia y eso. Y, vamos, que no fuimos de decir... O sea, fuimos a echarnos al césped, no sabíamos qué hacer, si ir a comer primero y como estábamos un poco cansados del frontón, pues dijimos, ya, pues sí, pues vamos... Porque ahí estaba usted cachonda y ya, por supuesto. Porque hay una imagen que hemos visto que le come usted el ciruelo a él, ¿verdad? Pues sí. Sí, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya es que eviten ustedes estos momentos, digamos, un poco de calentamiento, porque es un calentamiento y... porque usted llegó al orgasmo y todo, ¿no? Ni mucho menos. Precisamente porque con esta persona, o sea, no tengo una relación, o sea, no somos novios, es que es así. Bueno, son ustedes amigos y tuvieron ustedes un poquito de calentamiento. Es que fue eso, es que precisamente, porque no estoy ni todos los días, ni mucho, vamos, pero ni muchísimo menos, o sea, es que sí que fue, o sea, sí que fue que estaba así, es total, porque es que me dejé llevar, porque es que, además, es que soy súper cabal, o sea, que no... Oiga, que se quedó usted tan a gusto cuando se comió el ciruelo, pues tan a gusto, echó usted su canita al aire y, bueno, pues lo único que les digo es que, ya saben ustedes, que hay veces que en esta piscina viene mucha gente y que hay que tener cuidado porque hay veces que hay niños y tal, pero en este caso ustedes... No, 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 estábamos, vamos, más solos allí. Sí, 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 por eso le digo. Y vamos, intentando mirar y si va a la primera hora, no, porque no había nadie, pero cuando ya empiezan a pasear, que era un poco más tarde, pues, hombre, me puse yo la toalla por encima. Eso, usted se puso la toalla y tal. Pero vamos, que se pegaron ustedes es una buena fiesta, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, precisamente porque no es habitual. Por eso le digo... Doña María, yo lo único que le digo, y la vuelvo a repetir, que a gustito echarse un polvete por la tarde en la piscina cuando no hay gente y quedarse a gustito. Las cosas como son, ¿me entiende? Y más comerse un ciruelo como el que se comió usted de su amigo. Pero vamos a repetirle, que no hace falta que se lo tome usted como un pecado, ¿de acuerdo? En absoluto. Pero usted se lo pasó de maravilla, de maravilla, de maravilla, ¿eh? Yo lo único que le digo, que ojalá fuese todas las veces que una vez que uno tiene que llamar la atención a alguien, sea para llamar la atención como la estoy llamando a usted, pero en un plan positivo, diciéndole... Yo le pido disculpas. No se preocupe. Para mí particularmente, si usted se quedó a gusto y esa persona que estuvo con usted es una amistad y han disfrutado en ese momento, yo particularmente lo llamaría como responsable... Es una muy buena persona también. Correcto, sí, pero buena persona, pero le zampu usted el manubrio. ¿Las cosas como son? Sí, sí. Bueno, pues por eso le digo, pero eso es muy bonito. ¿De acuerdo, doña María? Vale. Bueno, pues yo le voy a pasar un momentito con el departamento de secretaría para que anulen todo lo que tenemos de imágenes y tal. Ay, sí, por favor. No, hombre, no, no se preocupe, no se preocupe. Es que yo cada vez que lo pienso me quiero morir. Qué agustito que se queda uno cuando llega el momento, ¿verdad? Pues sí, sobre todo cuando hay escasez. Sí, ¿qué pasa? Que últimamente no hay mucho tema, ¿verdad? No, no, es verdad, a lo mejor sí, sí, qué vergüenza. No se preocupe. Vale, gracias, eh. Y hay que disfrutar, doña María. Adiós. A disfrutar la vida, ¿eh? A disfrutarla, le paso un momentito, le paso. María Pilar, feliz cumpleaños, que es una broma de la radio. ¡Te mato! Vale, hoy un besico. Escucha, María del Pilar. Vete a tomar por saco, María. María, tómatelo con humor, que esto es un cachón de hombre. Un beso muy grande a los dos. Venga, hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Adiós. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.